... ...unga es un cazador-recolector que vive junto a su familia en el Gujarat de hace 10.000 años. En esta región del noroeste de la India, la escasez de alimento puede prolongarse debido a su clima semiárido... ...afectado por fuertes monzones, que lo convierten en uno de los más extremos e impredecibles del mundo. ¿Cómo sobrevivieron en estas condiciones? ¿Tuvieron que adaptarse y cambiar su estilo de vida? Las simulaciones por ordenador basadas en agentes nos ayudan a contestar estas preguntas. En ellas, Unga y su familia son un agente dotado de inteligencia artificial... ...capaz de decidir dónde buscar alimento, acumular experiencia e incluso planificar sus futuros movimientos. Varias familias conviven en esta área, compartiendo los recursos disponibles. Su mundo es una recreación del terreno y el medio ambiente de la zona... ...construida a partir de datos arqueológicos y climáticos. Cada simulación recrea varios años de sus vidas durante los que podemos verlos crecer, formar nuevas familias... ...o buscar alimentos en otras regiones cuando tienen hambre. El clima extremo se refleja en la asociación aleatoria de sequías y lluvias causantes de la abundancia o escasez de alimento. Es decir, del éxito o del colapso de estas sociedades. Tras varias generaciones podemos estudiar su capacidad de resiliencia. Pero la aleatoriedad del clima y el libre albedrío de los agentes hacen cada simulación única e irrepetible... ...por lo que precisamos miles de simulaciones para observar tendencias y patrones. Debido al cambio climático, en un futuro no muy lejano, gran parte de nuestro planeta podría ser como el Gujarat. Las simulaciones sociales nos ayudarán en la búsqueda de adaptación a nuevos entornos. Gracias a ellas comprenderemos mejor nuestra relación con el medioambiente, pero también la importancia de la interacción cultural. ¿Qué ocurre cuando dos estrategias o estilos de vida coexisten? ¿Pueden convivir? ¿Una estrategia aprende de la otra? ¿Se enfrentan? ¿O ambas desaparecen? Cambiando las proporciones de agentes de cada grupo en las simulaciones, podemos seguir su evolución y analizar la competencia entre las estrategias. ¿Cuándo una prevalece sobre la otra? En el caso del Gujarat, los grupos de cazadores-recolectores y agropastores pueden coexistir si comparten los recursos disponibles. Si no, y dada una masa crítica de individuos en un lado, la minoría adopta la otra estrategia. Adaptación o colapso. Las bifurcaciones del camino de nuestra historia son irrepetibles. Las simulaciones sociales nos permiten descubrir qué decisiones se tomaron en el pasado para entender cómo actuamos en el presente y encontrar soluciones para el futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!